Un montón de talleres, de conocimiento personal, de toda esta cuestión de que uno no es consciente, ¿no? Y ya este año me siento como, literal, yo voy manejando mi vida, voy manejando el carro y voy acompañándome de toda la energía y de las personas que necesito que estén a mi camino. Entonces, este año tengo varios propósitos por cumplir y siento que este es el año de hacerlos. O sea, el año pasado me dije como que sí, los voy a hacer, pero como con muy poco convencimiento y la verdad no hice mucho por cumplirlos. Entonces, ya este es como el punto en donde digo sí, este año fue, este año va a ser. Le añado un montón de cositas y también unas personas que conocí, pues, que me parece que no sé, las personas no llegan a uno por consciente. Me encuentro hoy de acá compartiendo con las personas en la fogata. Me retiro un poquito para dejar que la chica que está hablando termine de hablar y no interrumpir. Estamos acá en Pisteo Domo, estamos en la hora de la fogata. Son las 10 de la noche, hoy es domingo, 9 de enero del 2022. Habló Angélica Rivera del canal Consofi. Hasta pronto, mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!